Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar unas chuletitas de puerco en salsa de chile verde. Muy ricas que van a quedar, ¿eh? Bueno, vamos a presentarles los ingredientes. Miren, aquí tenemos dos chiles poblanos que vamos a tatemar ahorita. Esto es un ramito de cilantro. Tenemos ocho tomatillos verdes que aquí tenemos. Y son seis jalapeños. Son tres dientitos de ajo porque están chiquitos. Y un pedazo de cebolla. La carne son chuletitas de puerco. Son tres libras aproximadamente, kilo y medio. Y pues ya tenemos acá unas en el sartén que están ya cocinándose. Y pues ahorita les sigo mostrando. Vamos a poner a cocer esto y los chiles, los poblanos los vamos a tatemar. Bueno, miren, aquí tenemos las chuletitas. Estas vamos a freírlas y luego las vamos a reservar porque se trata de ponerlas en su salsa. Miren, vamos a poner aquí, vamos a sazonar con sal, ajo y pimienta. Y pues ya ustedes van a sazonar a su gusto, ¿eh? Voy a poner aquí poquita sal. Este es puro ajo, miren. Vamos a poner ajo. Y vamos a poner pimienta. Pues ya ustedes a su gusto, ¿eh? Lo que ustedes quieran poner a su carne. Vamos a poner esto. Y vamos a esperar a que se nos guisen. Y luego vamos a seguir con las demás, ¿eh? Que acá tenemos ya. Miren, aquí ya estoy hirviendo el agua. Vamos a poner a cocer los chiles, los tomatillos y la cebolla. Bueno, miren, vamos a agregar los tomatillos. Aquí están. Son los chutomatillos. Un pedazo de cebolla que vamos a agregar aquí. Y los tres dentitos de ajo, miren. Están, este, chiquitos. Por eso estoy agregando tres. Y de tono está aquí a la carne, pues ya le pusimos, este, ajo. Vamos a poner a cocer. Ahorita que esté, pues vamos a, mientras está la carne, ¿eh? Porque la vamos a ir reservando. Bueno, vamos a ir dorándola para poco a poco. ¿Vale? Para lo que hago. Se nos guise muy bien de los dos lados y luego ya. Esta gremota es la suerte, ¿eh? Tenemos que reservar. En este sartén no me caben mucho, así, pero esto vamos a poner de poquita. Bueno, miren, aquí tenemos los tomatillos y los chiles y la cebolla y los ajos. Vamos a agregar los dos poblanos. Miren, aquí están ya limpiecitos. Están tatemados. Y vamos a agregarlos aquí. Y también vamos a agregar el cilantro, ¿eh? Un trocito de cilantro. Y ahorita le vamos a poner también, ahorita que ya esté guisando, que ya esté hirviendo, vamos a agregar un poquito de cilantro. Bueno, vamos a moler. Bueno, miren, aquí están ya las chuletitas. Ya están bien guisaditas. Ya las tenemos aquí todas. Las reservamos, pero ya las agregamos aquí al sartén. Y aquí vamos a agregar la salsa verde. Miren, aquí están. Miren, aquí están. Vamos a rectificar la sal. Bueno, le tenemos que poner sal, ¿por qué? Pues las chuletas sí tenían sal, pero la salsa no. Entonces vamos a rectificar la sal. Vamos a tener que poner sal aquí. Vamos a agregar cilantro para que comience a hervir aquí todo muy bien. Y luego ya, ahorita rectificamos la sal, ¿eh? Bueno, miren, pues ya está hirviendo aquí. Ya rectificamos la sal. Ya está muy bien de sal. Vamos a dejar hervir unos 10 minutitos aquí para que se integren muy bien los sabores. Y ahorita les muestro el plato, ¿eh? Vamos a tapar. Bueno, miren, pues así quedaron nuestras chuletas de puerco en salsa de chile verde. Miren, está muy rica, ¿eh? Yo estoy acompañando con un arroz blanco, pero si ustedes gustan prepararla, pues la van a acompañar con lo que gusten, ¿eh? Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga a todos y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.